... Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Como les adelantábamos, uno de los temas de los que se habla por estas horas es los grafitis que tiene la ciudad de Maldonado, que son muchos. Hay algunos que son realmente espectaculares, que tienen mucha dedicación, que tienen arte realmente, que tienen un mensaje que uno los ve y comprende, más allá de que algunos tengan un perfil relativamente abstracto, pero uno comprende esos grafitis, esos mensajes, pero hemos visto otros lugares donde realmente es un mamarracho, donde se estropean fachadas, donde se estropean edificios, donde se estropean lugares públicos y algunos lugares que pintan sobre otros. El más comentado es el del famoso mate, ese muro que está allí pintado sobre la avenida Joaquín de Viana que ya fue tapado. Pero para hablar de este tema recibimos a autoridades de la Intendencia de Maldonado, en este caso el señor Rubén Pérez, que es el director de espacios públicos de la Intendencia de Maldonado, y Viviana Lichner, que es diseñadora y paisajista. Bienvenidos a nuestro programa. Buen día, gracias por entrar. Un placer. A ver, ¿cómo es el tema del funcionamiento de los muros públicos o los muros contratados? O sea, ¿cómo maneja la Intendencia, el Contralor, las autorizaciones, etcétera? Bueno, mirá, es un fenómeno social esto de las, entre comillas, es arte urbano, pero en realidad como todas las cosas hay, cosas buenas, cosas horribles, cosas más o menos. En el caso de los espacios públicos, nosotros optamos por armar una estrategia de pintada. Se grafitea, nosotros pintamos, 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 a tal punto de que han dejado de pintar las plazas, por ejemplo, empezaron a pintar las casas, o otros tipos de edificios, porque inmediatamente son tapadas. A todo esto hay excelentes muralistas, excelentes grafiteos. Estamos viendo imágenes, ese está creo que en Dodera y 33. Es el que hablábamos hoy. Es fabuloso realmente, lo que han hecho allí es arte urbano que lo tenemos gratuitamente y que es fabuloso realmente. Es fantástico. Nosotros ahora estamos haciendo una experiencia en una plaza en la calle Ituzangó, con un artista, vamos a hacer un mural, es una placita que justamente da todo el fondo hacia paredes de los vecinos. Vamos a hacer todo un mural ahí. Va a ser la primera experiencia en Maldonado que vamos a hacer nosotros, con un artista, la primera experiencia de muchas, para tratar de minimizar el fenómeno este de las pintadas estas, porque además atrás de esto hay una especie de lucha de tribus urbanas, donde una tribu viene y pinta algo y la otra le pinta arriba, y un lenguaje que no alcanzamos a entender todavía, pero vamos a canalizar lo que es el arte urbano a través de muros que hemos conseguido y hacer una actividad así. Es un poco la cosa. La Intendencia otorga, porque hay muros que son privados, o sea, yo tengo mi casa, viene alguien, me ofrece pintar, y digo, bueno, te cobro tanto y podés pintar mi casa. Hay otros muros que son públicos, que es la Intendencia la que los regula. Que me imagino que irá en consonancia con lo que es el paisaje, la estética de la ciudad, porque más allá de que sea arte plasmado en un muro, bueno, también hay que conservar cierta armonía en lo que significa la ciudad, ¿no? Puntualmente con este muro que yo hacía referencia en la introducción de la nota, que está allí en Joaquín de Viana, frente al monumento a Joaquín de Viana, creo que es un espacio, una reductora de UTE, no sé. Que, bueno, durante años vimos pintadas políticas de todos los partidos, inclusive que no llegaban a durar 24 horas y ya venían y le pintaban arriba, o sea, que era una competencia permanente. Aquí tenemos la imagen de un artista que además de ganarse los aplausos y el agradecimiento de todos los que pasamos por allí en algún momento, mientras este artista, que no nos acordamos el nombre, pintó ese mate, un gesto típico uruguayo, de cordialidad, de compartir, y duró, el tipo estuvo, no sé, 10 días, día y noche pintando, y duró una semana y le pintaron arriba. Ahí tenemos lo que están pintando arriba de esta obra que había hecho el hombre. ¿Cómo nos manejamos? ¿Cuál es el criterio en este caso? En este caso, yo personalmente, como es un muro que pertenece a una obra que estaba en situación de abandono ahí, pensé que lo que iba a suceder es que la iban a respetar. Digo, bueno, se terminaron las pintadas, esto lo van a respetar, cosa que estaba lejísima de la realidad, porque la verdad, la ciudad tiene cosas vacías, escenarios que están vacíos, como esas paredes que se pueden intervenir, y estaría buenísimo. No me imaginé nunca que la fueran a pintar. La verdad, pensé que había sido la solución de esa pared que estuvo eternamente enchastrada. Enchastrada, yo te iba a decir porque, digo, no solamente la han pintado, sino que la han pegatineado, y hay veces que no se entiende lo que dice porque lo de abajo no quedó bien tapado. Era un mamarracho, más allá del partido político, porque han pasado todos los partidos por ese muro. Pero realmente, cuando vimos eso, creo que todos coincidimos contigo y dijimos, bueno, al fin, ahora va a quedar esto, y duró menos que pintadas políticas, inclusive. No, la verdad me sorprendí porque además es una internacionalización muy linda, que tiene para nosotros un mensaje interesante. Digo, bueno, además hay tantos muros para pintar, no pensé que fueran a estropear la pintada. Ahora, no se puede, la Intendencia no tiene potestades sobre eso, más allá de que sea un edificio abandonado, bueno, pero el predio... Sí, la Intendencia, yo no tengo claro, tiene una normativa que en la que nosotros estamos trabajando, que es una normativa de cartelería, una nueva normativa, estábamos trabajando nosotros hace como un año, hay una normativa. Lo que pasa es que ahora hay fenómenos nuevos, como estos de las grafitis, que no están contemplados en la normativa. Pero no es nuevo, los grafitis ya llevan bastante tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la normativa esta, ¿de qué año? Del 80. Sí, además son decretos también, ¿no? No tienen demasiada fuerza. No, 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 está bastante vago todo y nosotros ahora queremos establecer una nueva normativa. Pero más allá de eso, el fenómeno de lo que, entre comillas, sería el arte urbano, que la mayoría de las veces es un enchastre, está todo dentro de algo semi-clandestino, que hay excelentes muralistas y grafiteros en el mundo que son brillantes, que están todavía. El arte urbano es anónimo, es casi clandestino, pero es arte. Acá estamos hablando de enchastre. Vos, el otro día nos hablábamos de Banksy, que es un gran muralista. Sí, Banksy, el inglés. Inglés, brillante. Bueno, nosotros queremos esos Banksy acá en el Uruguay, que hay. Hay, yo te iba a decir, hay. Pero nosotros desde la dirección nos hemos contactado con varios artistas y grupos de artistas grafiteros. Y bueno, nada, desde la dirección estamos tratando de coordinar actividades con ellos. ¿Cómo se inserta esto en el diseño y el paisaje de la ciudad? Y principalmente vamos a atacar los lugares que están abandonados, espacios residuales, sin ningún atractivo a la vista, como fue este tipo de mural. Y bueno, tenemos predios como el de la Plaza de Embranado, que hay que negociar los muros. Luego en el Polideportivo San Martín también hemos tenido charlas con los responsables y también están de acuerdo en organizar una movida de arte grafitero dentro del predio. Y bueno, incluir también a la gente que sea parte de la movida, que ayuden al artista. Aquí estamos viendo otra esquina de Maldonado, creo que es en la calle Rincón. Sí, esa es del mismo artista. Que bueno, había una foto de la otra vez que publicaron en el antes y el después. Eso es fabuloso lo que hicieron allí. Sí, sí, fantástico. En la calle Rincón, sí. Y bueno, y eso por lo menos por ahora va subsistiendo. Parecería que quizás no es un muro, una pared tan taquillera, tan vista como la que veíamos desde el mate tan polémico, ¿no? Pero en definitiva vemos como hay algunos espacios como el que veíamos recién, esa niña con el símbolo de la paz en su remera, que se han conservado, no han sido vandalizados de alguna manera o no han sido enchastrados por partidos políticos. ¿A qué se debe todo este fenómeno? Yo creo que mucho es a la ausencia del Estado en el control en las calles. Más allá de que sea un fenómeno cultural y todo, es la ausencia. O sea, un partido político que aspira a tener el poder, sea cual sea, cual sea, no puede hacer eso. No puede enchastrar todo. Y menos un lugar que fue intervenido y quedó bien. Capaz que si hay una pared blanca, yo qué sé, no sé. Capaz que sí. No este caso. En este caso ya están cometiendo un... Sí. Sí, no sabemos cómo definirlo, pero... Es muy incomprensible. De alguna manera le están pasando por encima a un arte urbano que, bueno, hay que defenderlo como tal, ¿no? Claro, sí, sí. ¿La Intendencia tiene muros propios que de pronto habilite o que los alquile o que los ceda o, no sé, alguna modalidad que diga la Intendencia es la que manda y la que dice qué se puede y qué no? Bueno, nosotros tenemos algunos muros que en plazas, nosotros en espacios públicos tenemos el manejo de las plazas, tenemos ese muro que ahora lo vamos a intervenir allí en esa placita que te contaba. Y después estamos pidiendo... La Domingo Burguenio. Estamos pidiendo algunos muros y vamos a hacer un evento con los grafiteros en algunos muros grandes, posiblemente salgan unos muros como de 100 metros de largo. y vamos a hacer eventos donde todos pinten ese día, por ahí haya música, haya otras actividades, para integrar a los grafiteros a lo que es el arte urbano y que vean que la administración apoya todo ese tipo de manifestaciones y además para ver la otra parte, la que vandaliza a ver si se sensibiliza y no ensucia. Es difícil, ¿no? Porque incluso, como hablabas vos, dentro del ámbito de los grafiteros están aquellos que dicen, bueno, yo pinté el tanque de la OCE que está allí en la calle 18 de Julio, que uno mira para arriba y dice, pero ¿cómo se treparon allá a grafitear? O los carteles de vialidad en el medio de la ruta que dice, pero ¿cómo se treparon por las columnas, además arriesgando sus vidas para pintar allá arriba? Parece que como que es jerárquicamente, yo voy subiendo cuando grafiteé la fachada de la jefatura de policía, o grafiteé una seccional policial, parece que eso como que les da mayor prestigio, ¿no? Está en el espíritu de ese, de una especie de arte clandestino, el tema que no tiene calidad de arte. Claro. No, si me decís que esta persona intervino en el tanque en la noche, le decimos, eso es fantástico, además de un mensaje, pero en realidad estaba bárbaro, se subieron allá arriba e hicieron algo maravilloso, pero para hacer una porquería. Como marracho. Claro. Ahí nosotros no sé cómo, sinceramente no sé cómo podemos atacar eso. Con la ley de faltas, ¿no? Podría de pronto canalizarse, porque, digo, en realidad la mayoría de las cosas que vemos son grafitis que los leemos y no se entiende lo que dice porque son unos ganchos y unas letras rebuscadas en color negro, estropeando fachadas de casa. Muchos vecinos están indignados, que han pintado varias veces, porque le estropean, le grafitean la puerta, le grafitean el portón de entrada, los muros, los vidrios, como que ya es un atropello, ¿no? ¿Cómo se maneja la intendencia con respecto a la ley de faltas? ¿Hace denuncias? Nosotros denunciamos, sí. Sí, hay algunas interpretaciones, en el caso de los espacios públicos hay interpretaciones que nosotros no las compartimos. Nosotros entendemos que un tipo que está tomando vino en una plaza, sin camisa, metiéndose con la gente, está cometiendo una falta. Sin embargo, en algunos lugares me dicen que no está haciendo nada. Entonces hay una... Bueno, pero el hombre es dueño de estar sin camisa tomando vino en la plaza, o sea, si no está haciendo nada. Es una zona gris ahí. Y otro que dice, pero dime, es un potencial hacedor de algo. Claro, es una zona gris que no nos ponemos de acuerdo. Pero nosotros entendemos que si viene vos con tu hijo a la plaza, ese tipo está haciendo cosas. Bueno, estamos ahí con alguna diferencia. Lo mismo sucede con las pintadas. Nosotros inclusive hablamos con unos grafiteros en el Parque Alicia, ¿fue? Sí, puede ser, sí. La discusión terminó diciendo, bueno, nosotros tenemos muchísima pintura, pero muchísima pintura. Ustedes pinten lo que quieran, no les vamos a prohibir, pero nosotros se los vamos a tapar. Resultado, se dejaron de pintar porque... Le ganaron a ustedes a pintura, a litras de pintura. Así hemos hecho en todas las plazas. En la Varela, por ejemplo, que esa fue un claro ejemplo. Pero es la única forma, ¿no? O sea, tipo una pulseada y te ganó por cansancio. La plaza Varela, por ejemplo, era una. Claro, sí, sí. La del Ingenio, la del Este. La habían destrozado. Sí, sí. A veces se pintan dos o tres veces en la semana. ¿Y en qué horario grafitean? ¿De madrugada, cuando estamos todos durmiendo? Sí, principalmente. En la noche. Sí, sí, yo nunca los vi. Nunca los vi. Sí, sí. Se nos ha terminado el tiempo. Me han traído mucho material muy interesante, que después lo voy a leer, que tiene que ver con recuperaciones y con distintas acciones que llevan adelante desde la Dirección General de Espacios Públicos. Pero nos interesaba en esta ocasión, puntualmente, referirnos a este asunto de los grafitis, que muchos vemos con indignación, cómo pasa lo que pasó con el Muro del Mate. Y, bueno, a ver, hasta dónde la Intendencia puede ir y puede frenar o puede intervenir. O, bueno, ya explicaste lo que pueden hacer, ¿no? Y decirles, mire, muchachos, o sea, a pintura no nos van a ganar y finalmente lograron ganar la partida. Parecería, bueno, un tanto casera la forma de solucionarlo, pero es efectiva, en definitiva, ¿no? Sí, fue. Cuando tendría que hacer una cosa que del otro lado lo razonaran, que lo entendieran. Sí, sí, sí. Había colonización de espacios también, hay una forma cultural de colonización. Es decir, esta tribu coloniza tal espacio que es de Nacional, ponele, como en una plaza. Sí. Y la otra plaza está colonizada por los hinchas de Peñarol, entonces pintan todo de amarillo y negro, los otros de... Y no es así, no es así. Los lugares son de todos y así debe ser. Lo que pasa es que como no pasa nada, o sea, yo voy, colonizo, pinto de Nacional, pinto de Peñarol y no pasa nada, entonces... Sí, sí, sí. O sea, tiene que haber un freno, ¿no? Sí, nosotros ahora vamos a organizar eventos de arte gráfico, a ver si podemos... Lo bueno. ...ordenar un poco la cosa, apostar a la calidad de lo que es el arte urbano y a ver si minimizamos lo otro, que los propios artistas, de repente, pueden cuidar la obra ellos más, los amigos y los vecinos también. Rubén, muchas gracias por venir. Viviana, a ti también, muchas gracias. Nos ha quedado corto el tiempo, reitero, pero bueno, con todo este tema o todo este material que nos han traído, vamos a provocar otra entrevista para poder seguir hablando de otros temas. No, gracias por invitarnos. Un placer. Gracias. Hasta pronto. Móvil de la mañana del 11, Marcela González, Mariano Pérez, adelante. Bueno, Marcela, muchas gracias. Como lo habíamos anunciado, que vamos a estar con Monseñor Rodolfo Wills, pero también estamos con Trócoli en este momento, porque, bueno, deja el obispado de la diócesis, en realidad, en Maldonado. Después de tantos años de trabajo, estábamos hablando recién, tanto que le diste al departamento de Maldonado, de Rocha, bueno, a la sociedad de este lugar. Sí, realmente, muy contento, cada vez más contento, ¿verdad? En estos... Sí. ¿30 años? Sí. 30 años, sí, algo más. Y, bueno, a esta edad de los 76 años, ¿no? Sí, sabiendo que, como bien decía, es Maldonado de Rocha hasta la frontera brasileña, ¿no? Bueno, dentro de la vocación sacerdotal, antes era sacerdote, párroco de Montevideo, bueno, es una continuación de esta vocación inicial, porque es el Papa el que ha asesorado, es el que entonces concreta ciertos cambios a este nivel, ¿verdad?, de obispados. Y entonces yo recuerdo ahí que ahí por el 1985 vino el llamado, no tuve muchas semanas para preparar el venir acá, pero con mucho gusto, ¿verdad? Estaba encantado de Montevideo y dispuesto a estar encantado acá sin estar ahí, como decir, comparando, ¿verdad? No, no, está. Ah, llegué aquí y, bueno, y realmente muy feliz y sabiendo el trabajo que había que hacer, etcétera. Coincidía la llegada mía justamente, miren qué interesante, el último viaje del tren de Afe llegaba en diciembre de 1985. Digo, está, una casualidad, ¿no? Pero cómo fue cambiando esta ciudad y este departamento. Y, bueno, así que traté de cumplir mi misión y es bueno que a cierta edad, entonces, bueno, más allá de que uno tenga ganas de seguir colaborando, pero creo que es oportuno que venga otro, el Papa, el consulta y ve, y si él define algo, realmente va a ser para bien de todos. ¿Cómo ha sido este trabajo durante tantos años? Es difícil y en televisión de resumir 30 años de trabajo, pero ¿cómo se siente a la hora de dejarlo y va a seguir ligado a todo este servicio? Imagino. Sí, y una forma más discreta, oculta, secundaria, ¿no? Porque otra cosa es tener la lucidez del momento presente, de tener esa facilidad por la edad, ¿no? El que es más joven y capacitado, es más fácil tener una visión global de lo que es la Iglesia en estos tiempos y cómo ubicar eso en nuestra realidad. Mientras que cuando uno se hace mayor, no, está, digo, no es que se venga el mundo abajo, ¿no? Pero uno reconoce con sencillez de que, bueno, que uno no está tan al día, no tiene esa facilidad, esa rapidez, esa rapidez juvenil también, ¿no? Sino que, bueno, uno tiene que ser tan inteligente de ser capaz de dejar el lugar al que continúa el trabajo a la vez que uno trata de ser, sí, también de colaborar donde haga falta y son, sí, son complementos. Yo creo que es fundamental eso, que uno es capaz de entender de que he llegado hasta aquí. Es el momento urgente que venga alguien nuevo, ¿verdad? Bueno, ¿con qué cualidad y capacidades? Pregúntele a él, van a ver, ¿verdad? Así que yo encantado de que él venga y yo, bueno, en la medida de lo que la Iglesia me pida y en lo posible aquí, en los primeros tiempos, tratando de hacer lo que se me pida. Bueno, y este próximo domingo es la ceremonia donde Trócoli va a asumir en esta diócesis de Maldonado y de Rocha. La verdad que, bueno, primero que nada, bienvenido, porque estás llegado de Montevideo. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que me han dado una bienvenida muy cálida, muy linda aquí, en Maldonado. Y, bueno, con Rodolfo nos conocemos de hace mucho porque él era párroco en Montevideo y yo era seminarista que trabajaba los fines de semana y iba a dar una mano pastoral en la parroquia. Así que nos une un vínculo de amistad de mucho tiempo. Y, bueno, contento de poder acompañarlo. Y, bueno, como él decía, él se va a quedar aquí también a vivir en Acuria, el lugar para los dos. Y vamos a seguir trabajando juntos por el bien de estas diócesis de Maldonado de Rocha. ¿Cómo fue la noticia cuando el Papa Francisco lo designa para este lugar? Bueno, en un ciudad apostólico, que es el representante del Papa aquí en Uruguay, fue el que me llamó y me dijo, no, me comunicó esto, que el Papa me transfería de mi responsabilidad de auxiliar en Montevideo para ser obispo de la diócesis de Maldonado de Rocha. Y, bueno, después, bueno, se aceptaba. Sí, le dije que sí, con mucha alegría, con muchas ganas. Y, bueno, acá estoy ahora. Bueno, muy bien. Vamos a contarle a los televidentes que este próximo domingo pueden venir a la ceremonia, los televidentes de Gana el 11 de Punta del Este. Es la Santa Misa del domingo, pero solemne esta vez, por obispos que vienen de otros lados, los parroquianos de Montevideo que vienen, además de los nuestros, y de Rocha. Así que en la medida es toda misa, es una misa abierta, ¿no?, a todos los que vengan. Y, ojalá, con esa actitud de ver, bueno, tenemos esa posibilidad de la misa con motivo de algo que realmente toca para el bien común, no solo de la iglesia, sino de la gente en general. Y creo que eso puede ser atractivo, no como curiosidad, ¿no?, sino atractivo como algo, una invitación a empezar una nueva vida para los bien intencionados. Qué lindo. ¿Qué hora va a ser? A las, o sea, hablamos del domingo que viene, a las 16 y 30 horas, en la iglesia catedral, ¿no? En esta iglesia que tenemos en la Plaza San Fernando de Maldonado, que es maravillosa. Muchas gracias a los dos por su tiempo. Bueno. Y bienvenido, por supuesto. Mucho trabajo por delante. Bueno, muchas gracias y con ganas para trabajar. Marce, nosotros en un ratito regresamos desde otro punto de nuestro departamento, más móvil de la mañana del 11. Impecable, Marcela. Muchísimas gracias. El saludo para ambas autoridades eclesiásticas, tanto para Rodolfo Wills como para Milton Trócoli, que seguramente en algún momento podamos tener el honor de tenerlo como invitado aquí en el piso de la mañana del 11 para hablar de diversos temas. Rápidamente, gracias Marcelo y Mariano. Hacemos una pausa y enseguida estamos otra vez con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!